Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera Para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura 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 Que es Tatura Más arriba porque tú te ves bien Tatura Mamacita te fuiste de nivel Tatura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo cómo es que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quiere conquistarme Págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver